Amigos, este es el ecote de Reina Roberto Paz con promoción de chamán. Me encuentro con Fantasma de la Ópera Segunda y Fantasma de la Ópera Nueva Generación. ¿Cómo se encuentran de regreso aquí a Guadalajara? Ya saben, mi amigo, Fantasma conquistando otra vez Guadalajara. Y ahora, con la Roberto Paz, vamos por todas las salinas de Guadalajara y el recibimiento como siempre, ya saben mis amigos de Guadalajara. Fantasma de la Ópera Nueva Generación, ¿cómo te sientes estar aquí de regreso a Guadalajara? Mira, contento, la gente nos está recibiendo muy bien. La vez pasada no pude asistir, pero mira, aquí estamos los fantasmas unidos. ¿Qué más ir a la empresa de Volkin? Se está haciendo en grande. Así es, y una lucha que se salió completamente fuera de control. Vemos a su compañero de demencia, que contra la demencia. La verdad, sí, son caos que penas en respecto. Claro que sí, esta lucha no estaba pactada primero a relevos mixtos. Igual le han dejado de trabajar a las mujeres. La Comisión de Guadalajara no se quedó con las mujeres. Se están perdiendo un buen espectáculo. Ahora se hizo en Super Libre. Ustedes lo vieron con los fantasmas. En Canal Demencia no nos abrimos ante nadie. Así sea Monterrey o Guadalajara. Pongan la tientera. Estamos puestos para decir lo que sea. Aquí en Super Libre, extremo, aquí están los fantasmas de la ópera. Demencia, ¿qué pasó ahí con Demencia de Guadalajara? Se vieron con todo y... Y claro, y esto apenas empieza. Aquí acompañados por mi pareja de los fantasmas y Derbencia, el original, estamos para retos, estamos para campeonatos, estamos para venir a poner condiciones aquí a Guadalajara. Cuando gusten y con quien sea. Ponganos fecha, arena y hora, y aquí estamos presentes. Se retaron ahí al final. ¿Y qué va a pasar con esos retos que se lanzaron? Pues mira, los retos son para cumplirse. Yo tengo 16 años con el número de Demencia. Y me encuentro aquí a otro Demencia, pues como, ¿de qué estamos jugando, no? Aquí el sol sale para todos, pero para ganarse un lugar como Demencia, se lo tiene que ganar y para eso me tiene que vencer. ¿Para qué va, amigos de Seleconce? Ya les dijo, The Wolf Him, los fantasmas, Demencia, para las cámaras de Seleconce.